La noche de los sentimientos encontrados, el de decepción primero, Basay ponía la primera estocada en el corazón boliviano, 1 a 0 en contra, Bolivia necesitaba ganar y vendría el propio Basay tras esta confusa jugada para anotar de rebote nada más el 2 a 0, los chilenos se estaban salvando a costa de Bolivia, tenía que aparecer el Diablo Echeverry para entregarle el gol en bandeja a Mercado, todavía respiraba Bolivia en el campeonato, todavía teníamos posibilidades de seguir en el certamen y apareció Ramos y la magia que siempre quisiéramos ver en él, para colocar el 2 a 2 en el partido, el punto necesario para clasificar, fue una noche increíble, allí comenzó la alegría, la gran algarabía nacional. Muy lindo, yo diría el gol más lindo de mi carrera futbolística porque nos da una clasificación que veníamos buscando a todos los muchachos, veníamos trabajando mucho y pienso que es un resultado sobre todo muy justo porque pusieron todo.